¡Vamos muchachos! ¡Camarotes! ¡Quitando lo que quieran, compadre! ¡Ahí es para mi agente, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda de pelado! ¡No le platico mucho! ¡Sobre el muerto de la corona! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Le está saliendo la puerta! ¡Ey está ya veo! ¡Se va a ir! ¡Sálvelo! ¡Eche la mano! ¡Le está peleando! ¡Le está peleando! ¡Le está peleando! ¡Le está peleando! ¡La vuelta! ¡No la vuelta! ¡Le sigue la vuelta! ¡La pelea de lucha! ¡Le sigue reparando! ¡La vuelta y se va a ir! ¡Sálvelo! ¡Ey! 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 ¡Ey!